¿Qué tal? Buenas tardes tengan todos ustedes. Bueno, parece que ha habido una seria confusión en donde va a ser la Nijóncara. Entonces, por eso voy a hacer este pequeño video tutorial, para que no exista ninguna duda. Como pueden ver, estamos acá enfrente del Templo de San Agustín, sobre la calle de Hidalgo. Entonces, ustedes cruzan el boulevard tan fácil como esto, pasan por la calle de Hidalgo, haciendo esta pequeña cuchilla, pasando por los jardines, pasando por todas estas casas, y todo lo demás que se cansa ver por allá, llegan hasta la calle de Negrete. Lo vamos a hacer en tiempo real, nomás para que no exista ninguna confusión de en donde es, ¿ok? Bien, seguimos sobre la calle de Hidalgo, y esta es la calle de Negrete. Nosotros podemos observar, que ahí donde antes eran las oficinas del Canal 12, donde dice, se vende esta propiedad, ahí no es a un lado. En eso donde están estos dos tipos, esperando a que llegue alguien, no sé, ahí es el casino bar, empleados de comercio. Entonces, espero que con eso se hayan solucionado todas las dudas, que han suscitado desde que publicamos que va a ser, en este lugar, la próxima Nijóncara. Bueno, ahí está abierto y ahí se puede ver más o menos. Eso es todo, adiós.